¿Qué es la economía ciudad de México? Según cifras difundidas ayer por el Inegi. De acuerdo con el reporte del Instituto, el registro del periodo de julio a septiembre de este año es igual al crecimiento reportado por las cifras originales de la entidad para el segundo trimestre. El desglose de los datos muestra que el sector servicios, el de mayor contribución económica, creció 3.4% en el tercer trimestre, ritmo similar al 3.3% del periodo precedente. Por tanto, la actividad industrial vinculada a Estados Unidos expandió 1.1% entre julio y septiembre, porcentaje menor al 1.3% entre abril y junio de este año. El sector agropecuario, a su vez, con una mínima aportación al Producto Interno Bruto, PIB, aumentó 2.2% en el tercer trimestre a tasa interanual. El PIB mexicano acumuló de esta forma una subida del 2.2% en los primeros nueve meses del año, favorecida en gran medida por el sector de los servicios. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el indicador subió 0.9% en el tercer trimestre contra el periodo inmediato anterior, y 2.7% contra el periodo comparable de 2017, según el ente estadístico. El banco B por más, DX más, indicó a sus clientes que los datos preliminares muestran un buen dinamismo de la economía mexicana, al acumular 35 trimestres en zona de expansión. La institución privada proyecta un incremento del PIB para todo 2018 en un rango del 2 al 2.5%. En tanto, el grupo financiero Scottiabank indicó que el resultado del periodo sobre la economía ratifica la solidez del sector servicios, junto a un buen desempeño agrícola e industrial. En conjunto, augura un paso positivamente moderado de la economía mexicana al comienzo del cuarto trimestre de 2018, lo que también denota el resultado desestacionalizado, precisó. El Banco de México estima que la economía nacional registrará un crecimiento de entre 2 y 2.6% en 2018, tras la subida del 2% en 2017. Las autoridades financieras han advertido, sin embargo, sobre riesgos internos y externos hacia adelante para la economía local, como la relación comercial entre México con su principal socio de negocios, Estados Unidos, entre otros. Las autoridades financieras han advertido, sin embargo, sobre riesgos internos iustral